A la orilla de una maria, una sombra negra a mí Yo me retiraré, ella te acercaba a mí Caballero, caballero, ¿qué estás haciendo por aquí? Caballero, 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 caballero No te quiero ver el hogar, en la lombra hay que caer Cásate, vivo querido, cásate, no andes así La primera hija que te, te encontrarás igual que a mí De los hijos del teatro, sacan los ángeles de ti Róngame cuando ya, para que se acuerden de mí Se sacó la flor de mayo, se secó en la flor de abril Son recuerdos de Dios, que dejó antes de morir ¡Bravo! ¡Bravo Limo! ¡Bien, arrodillo! Para ser la primera ya no salió tan mal Este, a ver, apaga el limo Ya Ahí vuelve el aplauso Lo vuelvo a aplazar Ok